San Antonio No tengo dinero, ay, San Antonio no, no es que estés equivocado, es que cuando tengo trabajo me duele todito mi cuerpo, es que cuando tengo trabajo me duele todito mi cuerpo. San Antonio por favor, no me vayas a fallar, si me tengo que casar, pronto me casaré, vamos a llegar al punto y no soy avaricioso, solo quiero una chica y que su papá me ponga un negocio, solo quiero una chica y que su papá me ponga un negocio. Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero, ay, San Antonio, y que su papá me ponga un negocio. Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero, ay, San Antonio, y que su papá me ponga un negocio. Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero, ay, San Antonio, y que su papá me ponga un negocio. San Antonio,sang Antonio, san Antonio, san Antonio, san Antonio, san Antonio. Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero Ay, San Antonio, y que su papá a mí me ponga un negocio San Antonio de mi devoción, si tú supieras lo que sufro No tengo una chica linda, tampoco tengo negocio Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero Ay, San Antonio, y que su papá a mí me ponga un negocio Ay, San Antonio, ayúdame, ayúdame, San Antonio Consígueme una jeva, mira, pero que tenga, tenga billete Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero Ay, San Antonio, y que su papá a mí me ponga un negocio